¿Qué es la autonomía de la democracia mexicana? ¿Qué es la autonomía de la democracia mexicana? Las democracias mexicanas funcionan y funcionan bien. Han sido el camino pacífico para construir una sana democracia. Ya han funcionado porque las lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, de la mano de los ciudadanos, en una total autonomía de los partidos políticos. Cada voto de los mexicanos cuenta y colabora en la construcción del sistema político democrático. Votar es apostarle a solucionar nuestros conflictos y elegir a nuestros gobernantes en paz. Es ejercer un derecho para confirmarnos y seguir construyendo entre todos a nuestro país. Las elecciones del 2021 serán las más grandes de nuestra historia. Por eso, la responsabilidad del INE también lo es. Va a necesitar una compleja logística para garantizar su organización y su transparencia. El INE trabaja para hacer valer cada elección. Su labor se reivindica y se concreta día con día. Las presiones a las que las autoridades electorales están sometidas son muchas y son permanentes. Por eso, celebro la decisión del Congreso al votar como consejeros electorales por cuatro personas que no le pertenecen a nadie, que no le deben el favor a ninguna fuerza política, que con su trabajo y trayectoria han llegado hasta aquí. Norma Irene, Carla Strit, José Martín, Fernando, Yukib, están aquí porque fortalecerán esa autonomía, porque no permitirán que haya vínculos partidistas en el INE y porque van a reforzar los órganos que sostienen y protegen la pluralidad. Son muchas las cosas que México puede lograr cuando se actúa con respeto, con diálogo y consenso. Por eso aplaudo que en el Congreso imperara la unidad y la apertura para alcanzar este entendimiento. Ese es el camino que debemos tomar para salir de esta oscuridad y seguir construyendo un país libre y progresista, con más y mejores esperanzas para todos.